A luz. Soy de la Turquía, de Estambul. Tuve la suerte de frecuentar el Cervantes para aprender el español. Hoy hablo el ladino, un poco español. Me parece que me vas a entender, que me vaya a entender. No sé si puedo explicarme. Yo soy una pintora desde 50 años. Mis profesores eran los alumnos de Leopold Levy, que fue en los años 1936 aquí, lo llamó Ataturk el grande turco. Que hizo revoluciones grandes en la Turquía. Quiero contar cómo empezó mi aventura con el amanecer. Empezó antes cinco años, cuando vi en una gazeta, en un periódico, un anuncio que el Cervantes está empezando un curso acelerado de español para Cefardíes. Y me presenté. Hay cinco años que estamos estudiando juntos con este Saúl, el español moderno. Y esto nos ayudó muy, muy mucho para adelantar nuestro ladino, que habíamos empezado con nuestros nonos y nonas, abuelos, en el pasado. Después de esto, antes de dos años, se creó un suplemento enteramente en judeo español, de la gazeta Shalom, que aparece en Turquía desde 60 años. En el empecillo, el Shalom estaba enteramente en ladino. Después de unos 20 años, se trocó a turco con una página solo en ladino. Y todos los que conocemos, queremos y amamos esta lengua de nuestro pasado, queríamos que haya más muchas páginas en judeo español. Y cuando Karen Gershon Sharon, que es una amiga muy, muy valorosa, creó, empezó el suplemento mensual del Shalom enteramente en judeo español, y me invitó a ayudarlas, lo que hice, con grande placer. Yo estoy correspondiendo en el mundo entero con los hablantes de nuestra lengua. Tenemos un club de internet en judeo español que tiene 800 miembros en el mundo entero, y todas estas personas están mandando recuerdos, artículos, artículos de actualidad, artículos de cultura y de historia, cosas religiosas, muchas cosas de interés para los sefaradí. Me ocupo en obras sociales, más mucho musulmanas, para hacer la contradicción con los judíos de Estambul, que están en Barunyut, que son lugares para viejos, y el hospital Orahaim, que tiene un pavión de geriatría. Lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo es, con los profesores de la universidad, tomar ideas y dar unas cuantas palabras a las personas que se ocupan con los viejos para que les puedan dar una vida más ahorrosa, que se puedan ocupar porque son todas personas sociales que no tienen una instrucción con los viejos. La geropsiquiatría hoy está muy, muy adelantante, y al mismo tiempo estoy laborando en la fundación de Alzheimer. Hoy el Alzheimer es una hacinura muy, muy importante, y queremos que el mundo entero esté más despierto para ver cuando empiezan los años más jóvenes, porque es una cosa que está cada día apoyando, sin que nos rendemos cuenta. En el Shalom es el único periódico de la comunidad judía de Turquía. Tengo también mi olla, mi página, en el amanecer, y el amanecer es el orgullo de la comunidad judía de Turquía. No tengo mucho de hablar, la sola cosa que quiero decir es que estoy confusa de haber neglizado ciertas cosas. Tengo la confusión de no haberme interesado antes de cuatro o cinco años a analizar el estado de nuestra lengua judeo-español. Yo la hablé de que nací, puedo decir, porque era mi riqueza, tenía mis abuelos, mis genitores, y la pude conservar intacta hasta hoy. Y ahora es mi misión de transmitirla el canal que puedo ayudar a la cultura. Yo soy maestra de inglés y ya hay dos años que escribo en la página de español en el Shalom. El otro año, la directriz del Centro Sefaradíc de Estambul, Karen Gershon, que es una amiga de la escuela mía, me propuso si puedo enseñar el español, el judeo-español en Cervantes. Sin pensar mucho, dije, sí, pero no fue muy fácil por mí, porque no tenemos aún el libro de enseñar. Y nosotros empezamos a elaborar, empezamos a aparellar diálogos, lecturas, cuestiones, reglas de gramar. Y cuando entré a la clase, miré que las elevas quieren mucho empezar esta lengua y les demandé de qué. Me dijeron que esta es una cultura que continuó por 500 años y cale que la pasen a sus criaturas. Quieren entender las dichas, los proverbios, los cuentos y la historia. La cultura sefarad, desgraciadamente, que hoy está en peligro de desaparecer. Menos personas la hablan y menos personas cantan los cantes que fueron transmitidos durante tanto tiempo. Nosotros somos la última generación que podemos cantar y podemos hablar también. Yo soy músico de la música sefaradita. Tengo un grupo y interpretamos esas canciones con grande fidelidad y con grande gracia. Finagora tenemos cinco discos que salieron aquí en Turquía y cuatro fuera de Turquía. Hacemos muchos conciertos. Tenemos un grupo que colaboran con nosotros las más famosas músicos de la Turquía y damos muchos conciertos en Turquía y fuera de la Turquía. Días buenos. Mi nombre es Henry Niego. Vivimos en Estambul. Con esta ocasión que estamos participando en la Institut Cervantes Quijet representar un libro que escribimos por la celebración de 100 años que celebramos antes de 7 años en la ciudad de Estambul. Este libro cuenta una historia de judíos que vivieron en esta parte de Estambul en el nombre Kadiköy, Haidar Pasha. Allá había Keila, allá había todas las instituciones de una por judaísmo que vale por los judíos y vivieron gloriosos y orosos. Por esto se decidió la comunidad para escribir un libro que explica la historia de los judíos sefaradíes que vivieron allá. Es en reuniones con miembros de la comunidad lo que ha generado una nueva conciencia de la importancia de una lengua que se mantuvo como territorio y memoria. Agradecemos a los Cervantes el viaje real y el imaginario a esta extraordinaria comunidad que parece una especie de vacío gravitatorio del tiempo y que sobre todo nos permita reflexionar en nuestro presente. ¿Por qué no habláis español en casa? El tiempo apremia y me tengo que despedir por hoy. Esperamos gustosos sus comentarios y sugerencias. Escríbannos a las señas de nuestro programa que les mostramos ahora o a las de la Federación de Comunidades Judías de España. Y besedrat Hashem con la ayuda de Dios hasta el próximo domingo a la misma hora de hoy si gustan ustedes volver a sintonizar el programa Shalom. o a las de la Federación de la Federación